Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cuando uno come por ansiedad. Sí, en forma descontrolada. Impulsivamente. De manera exagerada, claro. Hay que analizarlo para ver de qué se trata, porque la persona en esta situación, pues realmente sube bastante de peso hasta lo inimaginable sea bastante. Bueno, tenemos que analizar cuando nuestras costumbres y conductas relacionadas con la alimentación están condicionadas por nuestro estado de ánimo. En este caso, pues es un estado de ánimo muy ansioso. es así cuando podemos hablar de alimentación emocional. Bueno, pero estas rutinas, ¿no? De estar acudiendo constantemente a ver qué hay de comer, a ver qué encontramos, a saquear refrigerador. Bueno, también conlleva estados de ánimo en donde hay otro tipo de humores, como por ejemplo la tristeza. En estos casos, cuando la persona come de manera compulsiva, no se limita, sencillamente va y ataca, decimos. Pues no come porque tenga hambre. Si lo analizamos más tranquilamente, más a fondo, con más equilibrio, vamos a darnos cuenta que la persona a veces ya comió. O bien no tiene tanto requerimiento calórico. Pero la persona, pues, va a comer como buscando una gratificación, algo satisfactorio, algo que le llene aquel vacío que experimenta la persona, pero en sus emociones. A veces lo confundimos con un hueco en el estómago. No, aquí sí es literal, ¿no? Lo del hueco en el estómago. Cuando uno tiene hambre, pues definitivamente hay faltante de alimento en nuestro cuerpo, pero cuando estamos hablando de algo emocional, realmente es vago, no es metafórico. Tenemos un hueco de hambre o tenemos un ataque de ansiedad, una crisis de ansiedad. Más bien es eso, ¿no? Entonces, pues no es que la persona tenga hambre o siente una necesidad física, sino que lo está haciendo para supuestamente saciar, sacar necesidades o problemas emocionales. Comer es una conducta o una acción que libera numerosos neurotransmisores, como la dopamina. Pero la dopamina nos hace sentir bien, ¿no? Nos hace sentir bien, pues en ese momento que estamos nosotros tomando nuestros alimentos. Es uno de los placeres, ¿no? Cuando uno está comiendo en armonía, conviviendo, compartiendo también, ¿no? Son los principios de todas las religiones, porque esto genera realmente un estado de tranquilidad, de estar a gusto cuando comemos. Bajo ciertas circunstancias, claro, las estamos mencionando. Acompañado, compartiendo. Claro. Equilibrado y relajado, pues sí. Esos neurotransmisores cumplen con su función, que es dar un poco de satisfacción a una vida muy agitada. Pero no hay que confundirlo como que puede suplir, que tenemos algún problema emocional. Acudimos a este estímulo, pero de manera exagerada. No da para tanto, ¿eh? Entonces, comer es una conducta que libera numerosos neurotransmisores, como la dopamina, que nos hacen sentir bien. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando no está justificado el atracón que nos damos? Si lo analizamos, ¿no? Decimos, bueno, esto no estuvo bien. Aparecen sentimientos de culpabilidad. Remordimiento. Se siente uno mal. Por haber incurrido en una práctica ociosa, ¿no? No necesaria. Sobra, ¿no? Entonces sentimos que perdimos el control, perdimos la estabilidad, y estamos perdiendo también la salud, porque estamos aumentando muchísimo de peso. Claro, es una pequeña recompensa. Una sensación de bienestar inmediata. Lo que provoca la comida, pero no hay que confundirlo. Sí ayuda a disminuir la emoción de angustia que provoca la ansiedad. Pero no la suprime. Y solo es entendiendo que es un placer de mesa. Es todo. Tiene sus límites. Pero esos límites a veces los queremos nosotros suplir con cantidades exageradas de alimento. queremos prolongar este momento grato, ¿no? Estar comiendo. Incluso muchas personas por eso se vuelven bulímicas, ¿no? Aparte de que quieren cuidar una figura que piensan que está mal. Aparte, busquen ese tipo de satisfactores, porque una persona, bajo estas circunstancias, una persona que le falta cierta estabilidad, cierto aprecio por su persona, por la forma en que está hecha la misma persona por el Creador, ¿no? Se ven muchos defectos. Pues todo esto va sumando, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que acabamos por consumir comidas poco saludables. Bueno, nos hacen sentir un poco bien, pero el daño, pues, es atroz, ¿no? Claro, darse un capricho de vez en cuando es normal. Incluso, podría decirse recomendable, con sus limitantes. Pero determinar nuestra alimentación en base a cómo nos sentimos, o bien intentar afrontar los problemas, es otra cosa, ¿no? ¿Queremos afrontar los problemas con comida? Puede hacernos caer en un círculo vicioso, muy nocivo, tanto para nuestra salud física, pero también para nuestra salud mental, porque no estamos arreglando nada, estamos resolviendo. Estamos enmascarando, estamos ocultando, estamos tapando, pero no estamos afrontando. El principal problema de comer por ansiedad, pues, es de que esta sensación de hambre no se puede aplacar con comida, ¿no? Es emocional. Comemos y comemos y pues no, no saciamos, no aplacamos ese apetito feroz, sino que, tal y como comentamos, es posible que acabemos sintiéndonos incluso peor que antes, peor. Bueno, las personas que experimentan esta situación, pues, entienden perfectamente bien a qué me refiero. Entonces, vamos a concluir, ¿no? Comer de manera compulsiva es un síntoma muy propio de los estados de ansiedad. Y cuando nosotros estemos observando que estamos comiendo de manera inapropiada, hay que pensar luego, luego, que esto ya sé, cuál es la raíz de mi problema y de la ansiedad. Entonces, yo tengo que atender mi ansiedad. De lo contrario, voy a seguir aumentando de peso porque estoy comiendo alimentos hipercalóricos, ¿verdad? Mucha azúcar, mucha grasa. ¿Sí? Comida chatarra. Comida dañina. Comida que me afecte, que no me nutre. Esa es la situación. Voy a colapsar definitivamente. Necesito frenar. ¿Pero cómo frenar? Se encontraba, ¿no? Que subyace, en este caso, subyace, ¿qué? Ansiedad. Entonces, vamos a buscar las razones de la ansiedad, ¿no? Ahí, al encontrarla, podemos desactivar la ansiedad, atenderla con nuestras plantas, relajarnos, tranquilizarnos. Buscar el adecuado balance psíquico que necesitamos. Las plantas eso hacen, ¿no? Tenemos plantas que tienen esa acción terapéutica que se llama ansiolítica. Bien. Están muy bien estudiadas, muy bien entendidas. Claro. Muchas testimoniales nos dicen que es acertado utilizar plantas ansiolíticas, sobre todo en el volar. Las que se utilizan en la medicina tradicional, pues no crean adicción. ¿No? Son plantas que las podemos tomar y después podemos dejar de tomarlas. Es la idea, ¿no? Siempre en la medicina tradicional no es crear dependencias, crear adicciones. ¿No? Por el contrario. Dejarlas atrás, separarse de estas adicciones, de estas dependencias, no necesitarlas más. Solamente en su momento justo y necesario y no más. Por eso es que las plantas tienen tanto acierto, tanto éxito para estados emocionales. Y es importante puntualizar que es debido a que estas plantas son tonificantes, fortalecen. Claro. No desvían la funcionalidad. Por lo tanto, únicamente tonifican el sistema nervioso. Para que éste resista más, para que sea más fuerte, para que se desempeñe con mucho acierto. Así funciona, definitivamente. Es importante siempre señalar que las plantas tienen pitanutrientes, que nuestro cuerpo, pues, los requiere. Si no, los aportamos a través de acercar la naturaleza a nosotros, porque va a pasar que la persona va a tener carencia, estados carenciales que se manifiestan de esta manera, ¿no? Con estados físicos, emocionales, incorrectos. Disfunciones. Claro, mal funcionamiento. Pero porque le hace falta su complemento, su equilibrio. Acercamiento con la naturaleza a través de qué? La alimentación, ¿no? La alimentación, si es cada día más industrial, pues, nos estamos alejando de nuestro equilibrio. Y entonces aparece esto, ¿no? Decimos en fases nerviosas, emocionales. Comer compulsivamente, sin ser necesario, sin tener el requerimiento, ni sin tener la exigencia, nada más así, porque con esto, pues, efímeramente me siento mejor, pero no voy a satisfacerme, porque no se trata de llenar el estómago y vaciarlo y volverlo a llenar, ¿no? Se trata de atender las emociones. O sea, tenemos que mostrar más capacidad para gestionar las emociones. Miren, tradicionalmente, se nos ha enseñado que las emociones negativas no tienen ninguna utilidad, más allá que las de hacernos sufrir. Por eso es que las escondemos, las reprimimos, las contenemos. Da como consecuencia que un gran número de personas pues ya muestran la incapacidad para gestionar sus emociones de manera adecuada y satisfactoria. ¿Qué es lo que hacen? Sencillo, ¿no? Dirán. Comer por ansiedad. Por eso es muy recurrente este problema. Cada día peor, ¿no? Ahora, muchas personas tienen exceso de autocontrol. O sea, se la pasan todo el día intentando reprimir o controlar las ganas de comer. Pero puede acabar ocasionando un efecto rebote en el que la persona acabe comiendo grandes cantidades de comida en un tiempo muy reducido. O sea, cuando han intentado dietas y más dietas y hay insatisfacción de pronto se abandona y dicen no más al cuerpo lo que pida. Nada más que no es el cuerpo quien lo está pidiendo en nuestra problemática emocional. No hay que confundir. y luego las personas pues se van retirando de otros placeres, ¿no? No implementan más metas, más obras, más destinos, más horizontes. entonces, pues, ¿qué utilizan para tener una fuente de placer? La comida, la inactividad, el descanso, reposo exagerado, ¿no? y la ansiosidad, pues, ¿qué hace? Que demos viajes continuos al refrigerador, ¿no? Estemos encargando comida, ¿verdad? Hoy en día eso es fácil, ¿no? Se utiliza la aplicación y empieza a llegar platillo tras platillo. Pero no lo necesitamos realmente. Habrá que buscar otras fuentes de placer, los paseos, las vacaciones, las manualidades, el continuar aprendiendo. Bueno, hay tantas cosas que hacer que hay que retomarlas, hay que motivarnos, hay que buscar la manera de ya no estar en esa situación postrante emocional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar el hambre emocional, ¿no? Aparece de manera repentina, entonces también la solución tiene que aparecer de manera rápida. Tenemos que resistirnos. Hay señales, ¿no? Que nos dicen si es real o el hambre es provocada por nuestro estado de ánimo. La principal es que aparece de manera imprevista y repentina. No se está originada en el estómago, sino que nuestra mente empieza a generar una serie de imágenes mentales, representaciones de la comida, que es su sabor, que es su textura, o sea, el antojo, ¿no? Pero es mental. Y empezamos a comer de manera automática. No estamos siendo conscientes ni del tiempo ni del tiempo, ni de las cantidades. Y luego, el tipo de alimentos que apetecemos son grasas y comida basura, chatarra, y no nos saciamos. Y después, ¿qué pasa? Sentimos ese sentimiento de culpa, de arrepentimiento, de vergüenza, insatisfacción total. No funcionó. Bien, vamos a atender esto, ¿no? para que la gente no coma tanto, no aumente tanto de peso y no tenga problemas de degeneración como diabetes. Aparte del sobrepeso, problemas cardíacos, problemas de arteritis, autoinmunes que, pues, causan estragos en la población. Así es que vamos a utilizar nuestros recursos para atender esta hambre compulsiva. Vamos al corte y regresamos. Bien, vamos a utilizar nuestros recursos para atender este problema, ¿no? Pues la persona sí desea bajar de peso. Pero bueno, su situación de ansiedad que no atiende no le permite. Más bien, sigue subiendo. Claro, hay algunas recomendaciones que sería prudente valorarlas, ¿no? Por ejemplo, importante es manejar. Claro, si no podemos, podemos buscar ayuda profesional. Porque tenemos que determinar las sensaciones de hambre que no son físicas sino emocionales. Hay que determinarlo bien y que la ansiedad era gran culpable de que nos de que no nos podamos resistir pues ir continuamente a buscar el alimento, ¿no? Incluso en casa. Decimos, asaltamos el refrigerador. Entonces, pues sí, no podemos pasar de aquí si no identificamos qué es lo que nos pone ansiosos. Le digo, podemos pedir ayuda profesional. Hay gente que es muy capaz, está preparada para eso y nos puede auxiliar. Lo que sí es importante también es utilizar las plantas, utilizar los suplementos porque es evidente que hay mucho desgaste nervioso. Es evidente que la persona cuando está ansiosa tiene mucho desgaste de energía. se agota, se fatiga, se siente exhausta por lo mismo de que está continuamente decimos con esos pensamientos laberínticos que no lo conducen a ninguna parte sino está ahí dando de vuelta por lo mismo, ¿no? Por eso, pues, cuando llega mucho el castigo del pensamiento de que no resuelve, pues piensa que la solución es ir a comer. Y va continuamente ya vimos que no mide el tiempo ni la cantidad y después viene el remordimiento el arrepentimiento porque lo hice ya estoy con fallas en mi salud y continúo con lo mismo. Hay que dormir lo suficiente eso es muy importante porque además de aumentar los niveles de cansancio y ansiedad no dormir suficientes horas de sueño también tiene un efecto directo sobre nuestro organismo que lo que pasa cuando no dormimos lo suficiente nos da más hambre y si a esto le sumamos el hambre que provoca la ansiedad pues se potencializa, ¿no? El hambre entonces aumenta demasiado estamos en una espiral de ansiedad sueño que no nos beneficia claro podemos hacer ejercicio y tomar suficiente agua y demás mantener la mente ocupada también es muy prudente hay que intentar distraer la mente en aquellos momentos en que el hambre por ansiedad pues nos esté castigando, ¿no? hay que tener una buena estrategia de afrontamiento hay que desviar la atención con actividades, ¿no? siempre aquí es muy prudente alejar los pensamientos negativos mantenidos activos de manera prudente y voluntaria por ejemplo actividades como la lectura acudir a donde dan prácticas constructivas edificantes de superaciones muy bueno realizar actividades placenteras también, ¿no? aprender un idioma arreglar el jardín muchas cosas que hay pendientes, ¿no? hay que focalizarlas para dedicarnos a distraer digamos la sociedad que causa el estado emocional alterado pues corregirlo pero bueno también las plantas ¿no? miren una planta que ayuda bastante porque aparte la persona de presentar esta situación multifactorial pues ya está presentando aumento de peso ¿no? y hay consecuencia ya la persona puede tener también las enfermedades degenerativas problemas con su circulación problemas con su corazón problemas con su azúcar con su colesterol con los triglicéridos tendríamos que utilizar entonces la espirulina la espirulina es estupenda ¿no? se utiliza aquí en México desde tiempos prehispánicos ¿no? desde tiempos muy antiguos cientos de años de estarse utilizando en la nutrición hay que recordar ¿eh? para los tiempos de antes de la conquista pues nosotros no éramos gordos hoy en día sí porque alimentación pues ha degenerado bastante ¿no? nos altera nos deforma pero en aquellos tiempos se utilizaba mucho la espirulina encontramos en crónicas muy antiguas de hace 500 años de los productos que producía México la espirulina en el lago de Texcoco se vendían en los tianguis y entonces existen en forma de galletas de panes nos alimentábamos con espirulina ahora se cultiva en varias partes que en Cuba que en Hawái que en China que en Corea se puede cultivar pero bueno tiene bastantes nutrientes ¿eh? nosotros extrañamos la espirulina porque era nuestra alimentación proteica base y nos mantenía delgados eso es importante ¿no? entonces pues todavía se utiliza es una es una cianobacteria ¿no? antes le llamábamos alga alga marina aunque no era del mar es de agua dulce ¿no? donde hay mucho mineral cuando cultivan alga espirulina que es una cianobacteria con aspecto de alga microscópica pero pues se multiplica tanto que se puede consumir deshidratada como si fuera polvo ¿no? bueno tiene mucha proteína eso es muy importante pero aparte los beneficios ¿no? fortalecer el sistema inmunológico pues de veras no tiene precio promover la regeneración celular pues estamos ante un problema donde la persona va degenerando ¿no? porque tiene sobrepeso empieza a maltratar sus articulaciones le duelen se le hinchan tiene desgaste de cartílago es una degeneración tiene problemas con su circulación sus venas sus arterias disminuyen su elasticidad una degeneración entonces tenemos que utilizar este recurso vamos a escuchar Gregorio Rodríguez está con nosotros sus comentarios son interesantes adelante bienvenido hola que tal muy buenos días gracias Rodrigo por su invitación claro que si la cianobacteria o también conocido como la alga espirulina pues es un nutriente que la humanidad ha aprovechado desde épocas prehispánicas prueba de ello es que los aztecas bueno pues la obtuvieron la cosecharon del lago de Texcoco una alga espirulina de gran calidad una alga espirulina que hoy se conoce como alga verde azul ya que esta alga espirulina pues tiene gran calidad por su por su contenido en antioxidantes que es principalmente la ficocianina este antioxidante es el que le da la propiedad de poder tener esas cualidades regenerativas y la propiedad también de estimular el sistema inmunológico para combatir estados de debilidad también el alga espirulina nos va a aportar un 65% de proteína es lo que contiene en su peso en crudo por lo cual las personas que tengan una alimentación vegetariana o vegana pueden aprovechar el alga espirulina para aportar proteína de gran calidad a su dieta contiene más proteína que el frijol contiene más proteína que la leche contiene más proteína que la carne de verdad que la calidad de la proteína que podemos encontrar en el alga espirulina pues es muy importante y nuestros antepasados pues ya lo sabían ya sabían trabajar el alga espirulina la deshidrataban y con ello fabricaban especies de panecillos o incluso especie de quesos así le llamaban en sus crónicas los conquistadores porque le encontraban un parecido pues muy similar a ese alimento que consumían pero sin embargo este pues nos aportaba lo necesario precisamente para alimentar sobre todo a los mensajeros a los guerreros a los gobernantes a la gente que tenía que tener una dieta balanceada una dieta apropiada para desarrollar funciones muy importantes para nuestra antigua sociedad ellos sabían que incluso este este alimento contiene gran cantidad de ácidos grasos contiene gran cantidad de nutrientes hoy en día sabemos que contiene muchísimo más hierro que incluso el hígado de la el hígado de res que incluso contiene más más complejo B más vitamina B12 que este tipo de alimentos de fuentes animales entonces podemos aprovechar los omegas para fortalecer nuestro cerebro pero también vamos a aprovechar los antioxidantes que contiene ya que aquí podemos encontrar en el alga espirulina beta caroteno y saxantina las cuales son muy importantes para proteger nuestra visión para mejorar la visión nocturna para ayudar a eliminar la visión borrosa incluso para ayudar a enfocar cuando las personas pues no pueden ver bien a detalle todo se les dificulta incluso leer para eso pueden utilizar también el alga espirulina también es muy utilizado por los atletas por las personas que hacen deporte personas que que buscan una alimentación precisamente para ejercitarse y tener un alto rendimiento en el deporte pero bueno no solamente es para fortalecer el cuerpo y la mente también va a ayudarla a usted en su belleza ya que es una costumbre también muy importante que se mencione que incluso en el uso tópico usted puede utilizar una mascarilla de alga espirulina usted puede utilizar este también ese tipo de mascarillas aplicarlas de este polvo con arcilla incluso en el área del cuello y del escote y le va a ayudar a reducir arrugas le va a ayudar a reducir signos del envejecimiento prematuro y también en el caso de las personas que sufren de acné que tienen problemas de cicatrización en su piel también se puede beneficiar de aplicarse el alga espirulina porque es un polvo el alga espirulina realmente es un material o es una que es microscópico o sea nosotros lo vamos a encontrar en polvo y principalmente también en cápsula para tomar como suplemento este tratamiento de alga espirulina aparte de embellecernos por fuera también nos va a proteger nuestro organismo porque es un excelente aliado para proteger el hígado principalmente va a trabajar en la sangre principalmente va a trabajar en el sistema inmunológico ya que se han se han comprobado en diversos estudios que ayuda a la activación de las células tequiler de los glóbulos blancos ayuda precisamente a activar las células asesinas naturales pero que son antitumorales para combatir el cáncer nos va a ayudar también a aumentar los niveles de interferón nos va a ayudar a aumentar los niveles de interleucina que son los que necesitamos para combatir los virus combate VIH combate papera sarampión nos va a ayudar bastante para evitar estados de debilidad de vulnerabilidad ante una situación donde haya un riesgo por infección de virus adelante Rodrigo vamos a corte regresamos estamos platicando entonces platicamos de cómo atender nuestros padecimientos utilizando estos recursos las plantas esto es muy importante porque de manera natural estamos buscando recuperar nuestra salud no que la naturaleza pues se va a encargar de ello pero pues tenemos que darle el tiempo y darle las ayudas necesarias sobre todo para estos casos en donde la persona pues pierde el control esto es claro la persona ya no tiene control sobre sí misma porque en su mente lo único que existe son alimentos a consumir que no son nutritivos más bien están dando un placebo o algo que si caemos a ese vicio después va a ser muy complicado resolver la extirpación del mismo comer y comer bien vamos a ver los nuevos telefónicos para que usted ya nos llame ya estamos atentos aquí a sus llamadas para que usted pueda obtener su fórmula pero únicamente marque no la pida así de sencillo entonces vamos ahora a mencionar a nuestros patrocinadores tienda en charco estado de méxico tienda autorizada en avenida coctemo 36 poniente zona centro entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc en charco de días covarrubias estado de méxico el teléfono es el siguiente anotamos 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda autorizada en tezcoco estado de méxico ubicada nicolás bravo 214 colonia centro primer piso entre fray pedro de gante y leandro bache a una cuadra de la catedral y frente a copel en tezcoco el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 56 88 67 76 tienda autorizada en zumpango estado de méxico plaza juara número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mina y josé maría morilos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción teléfono teléfono de zumpango 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda autorizada en la villa ciudad de méxico calle garrido número 203 entre calzada de guadalupe y calle juan diejo a una cuadra de la basílica una cuadra de la estación de metrobús estación garrido y una cuadra de la estación del metro estación villa basílica teléfono 55 15 49 0061 55 15 49 0061 tienda en la ucalpan estado de méxico avenida gustavo bar número 4 la colonia centro y a tres locales de la zapatería de la ribera en la ucalpan estado de méxico anotamos el teléfono teléfono de la ucalpan 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 bien son los establecimientos de nuestros patrocinadores y ahora pues vamos a elaborar nuestra fórmula eso es muy importante hacemos una fórmula de acondía para poder atender distintas patologías distintos padecimientos de manera adecuada con la bondad de las plantas bien la que vamos a elaborar ahora es para la gente que come por ansiedad lo que llamamos hambre emocional generalmente son personas con baja autoestima es una crítica muy respetuosamente pero están sometidas a un estrés ya cronificado según la experiencia y algunos psicólogos son pacientes que no se aceptan a sí mismos presentan sentimientos de culpa y se castigan constantemente por no conseguir cumplir exigencias que van más allá de lo racional ellos mismos se han impuesto una preocupación excesiva por pues por el peso pero generalmente pues consigue más peso por la misma situación entonces pues tienen predisposición están enfadados quejas constantes soledad aburrimiento y muy desorientados bueno pero pues el problema es la ansiedad entonces nos vamos sobre la raíz que está provocando la situación y la resolvemos la desactivamos que utilizamos anotamos las plantas utilizamos colombo mano de mono calamondín magnolia japonesa azares aceitilla nuevamente colombo mano de mono calamondín magnolia japonesa azares aceitilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor bueno hay que tomarla después de cada alimento la fórmula suplementos o cápsulas espirulina ácido aspartico con vitamina B5 levadura de cerveza valeriana amarilla nuevamente espirulina ácido aspartico con vitamina B5 levadura de cerveza valeriana amarilla de estas cápsulas pues una de cada una se toman antes de cada alimento bueno lo adicional verdad para atender el padecimiento pero también para atender pues que estemos preparados para que nuestro sistema inmune pueda contener o desactivar alguna infección por algún germen oportunista pero nos sirve para dos cosas bueno las personas que no tengan el padecimiento pueden tomarlo adicional solamente se llama elixir biodiente de león pero es la raíz raíz de diente de león en elixir viene un vasito dosificado al interior en su caja entonces es la medida se toma en la mañana a levantarnos y antes de acostarnos dos veces al día a levantarnos y antes de acostarnos la clave del producto es 18-24 si la persona que no tenga el padecimiento puede tomar no hacer adicional para fortalecer el sistema inmune mejora la circulación la función pulmonar que no se coagule la sangre bueno ya saben es muy importante utilizar este recurso y bueno algunas personas pues también utilizan tomar aspirina pero la de ácido acetil salicílico y bueno hoy en día se dispone de bueno desde siempre ¿no? pero antes no se ocupaba tanto porque lo utilizamos en las formulaciones se utilizan cápsulas de espirea que es la fuente original de ácido salicílico si se fijan no es ácido acetil salicílico porque la palabra acetil lo convierte en químico la fuente original la espirea así se llama en la planta la espirea la pueden tomar diario una o dos cápsulas al día ¿verdad? para mantener protección adecuada entonces también pueden utilizar la espirea entonces eso también puede ser adicional y da muy buen resultado la espirea o aspirina natural o vegetal entonces pues también le agregamos una o dos al día igual nos tomamos nuestro nuestro elixir su capsulita al levantarnos y al acostarnos y con esto estamos bien protegidos bueno entonces les doy la clave 2044 ácido salicílico de espirea fuente natural bien pues vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman en vía telefónica si es que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? con la señora María Guadalpe bien a tus órdenes ¿en qué te ayudo? buenos días doctor buenos días a tus órdenes la verdad soy diabética hipertensa pero creo que me duelen mucho mis pies todas las plantas de los pies de los dedos abajito ay no aguanto el dolor de ahí me aguanto el dolor y siento como que adormecimiento de los dedos no sé y este y luego se me hinchan se me hinchan este sí me duelen mucho mis pies siento la luna pesada es muy fea este ¿qué más? siento mal sabor de boca dolor como de riñones sí ¿qué otra cosa? mala como que mala circulación mala circulación también sí porque siento así como que se me hace muy como unos puntitos rojos y ya después se me desaparecen los puntitos rojos y me queda como la piel como negrita sí y este ¿qué más? y ahorita se me está cayendo como que mi pelo mi piel está muy reseca luego me dan este taquicardia sí ¿qué más? como el tenimiento también sí luego mis ojos siento como que veo muy muy así como como si hubiera yo como muy borroso pero a la vez también como si hubiera yo así como humo o sea así como acá mi vista y en el sol me lastima pero demasiado lo blanco ¿qué más? y este y pues la verdad ya no sé qué hacer bueno vamos a hacer el tratamiento más apropiado ¿qué edad tienes? tengo 53 años ¿cuánto pesas? peso 58 kilos ¿y tu estatura? 1 1 52 bueno entonces vamos a hacer tu fórmula ya no te mortifiques sí doctor muchas gracias con mucho gusto encantado de ayudarte bien hagamos la fórmula lleva lo siguiente lleva retamón sería la primera planta meloncillo hierba del negro caprifolio azafrán raíz albajaque fue lo siguiente entonces retamón meloncillo hierba del negro caprifolio azafrán albajaque mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora suplementos arándano rojo aceite de linaza con naranja izcate también aceite de semilla de uva menciono otra vez arándano rojo aceite de linaza con naranja izcate aceite de semilla de uva bueno una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con karen karen bien a tus órdenes en que te ayudo miren después le hablo para ver si me puede dar un tratamiento es que hace un año que me embaracé me dio una infección en la orina y me entró una batalla que se llama este chico y pues desde ahí no me ha podido aliviar bueno que más tienes y pues me dio la diabetes estacional pero no se me ha quitado todavía la traigo al límite o sea no la traigo alta pero la traigo al límite a ver repíteme que fue lo último que me dio diabetes estacional doctor gestacional no se ha podido controlar bueno la traigo al límite no la traigo alta pero la traigo al límite al límite que la tienes tengo 29 29 tu peso peso 68 68 tu estatura 1.73 bueno como terminó tu embarazo bien ¿qué edad tiene el bebé? un año bueno ya no es lactante entonces vamos a ver la fórmula entonces iniciamos utilizamos lo siguiente también la de San Luis Grindelia Cachalogual Hoja de Naranjo Agrio Chaya Techinanteco ahora sí también la de San Luis Grindelia Cachalogual Hoja de Naranjo Agrio Chaya Chinanteco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos utilizamos Cardo Rojo Angélica Cápsulas de Ajo Espino Álvar nuevamente Cardo Rojo Angélica Ajo Espino Álvar una de cada una antes de tomar antes de cada alimento me gusta atenderte tratando la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor buenos días habla Beatriz Rodríguez a tus órdenes ¿en qué te ayudo? vine doctor estoy teniendo piquetes de cabeza si me siento agotagada confusa se me están durmiendo las manos y los pies se están hinchando se está hinchando mi cara del lado izquierdo se no está más hinchado se me están haciendo los ojos como de zapo tengo punchadas y dolor en lo blanco de los ojos de la parte lateral de la cabeza desde el cuello y el centro hay como en la cabeza hay como una no sé huesito con vena no sé qué es pero me punta y me duele si trago saliva me duele si mastico tortilla me duele si te entiendo tengo insomnio si perdón si te estoy escuchando tienes insomnio ¿qué más? y ansiedad quiste en tiroides si este insomnio si y tengo brincos en mi cuerpo y en mi cabeza así de repente lo siento según yo dormida pero siento como brinca mi cabeza y mis venas mis venas como si se estuvieran entiezando doctor mala circulación ya te entendí bien no te preocupes te hago tu fórmula lleva lo siguiente lleva al cacil a musgo contra hierba norité sidro trompetilla roja chinanteco alcacil a musgo contra hierba sidro trompetilla roja mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada se opera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora las cápsulas vamos a elegirlas para que tengamos el tratamiento ya bien completo utilizamos lo siguiente utilizamos noni morinda utilizamos espirulina coma de traga canto beta caroteno con vitamina A entonces noni morinda espirulina coma de traga canto beta caroteno con vitamina A bueno se toma una de cada una antes de cada alimento ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía y pues gracias a Gregorio Rodríguez por su participación Gregorio muchas gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima bien nos despedimos con la frase de Voltaire dijo así el arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias a Gregorio Rodríguez